Un saludo desde Caracas, Venezuela. Regresan las informaciones. En Bolivia, el presidente Evo Morales participó en el acto de entrega oficial de la flotilla de aviones chinos que se suman a la lucha contra el narcotráfico en esa nación andina. La Fuerza Aérea Boliviana recibió este miércoles, gracias a la cooperación china, seis aviones de combate para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Las aeronaves fueron ensambladas en Bolivia por el fabricante, mientras que 12 técnicos de la Fuerza Aérea del país suramericano recibieron la capacitación en China. Los aviones son los más modernos del arsenal boliviano y sustituirán a la vieja flotilla de aviones T-33 acondicionados utilizados ahora para entrenamiento militar.